Próxima reina de Miss Arizona Latina 2019 La ganadora es San Luis Isabel Miss Arizona Latina 2019 Abrazo fuerte para ella Y nuestra primera finalista de todos son Nadia Vargas Piers Romero ¿Quién automáticamente se convierte en ganadoras? Si, nuestra ganadora no pudiese cumplir con su reinado Perfecto, muchísimas gracias a toda la gente Voy a devolver el sobre ¿Ya está el sobre con las ganadoras? Por si lo necesitan ¿Cómo te sientes? Cuéntenos Muy emocionada, agradecida por mi familia A mis amigos Con los jueces, gracias por ver mi potencial Con Regina, muchas gracias por creer en mí Te lo agradezco Y pues, arriba los latinos Y quiero poner en frente nuestra No sé, no sé, no sé, no es mi identidad Perdón, estoy muy emocionada Y le dedico esta corona a mi abuelito Que está ahí arriba y que me acompaña todo el mundo Muchas gracias